Si Bernabéu quiere crear un ambiente de eliminatorio, un ambiente de si o no continuamos en competición o vamos para casa, si Bernabéu quiere nosotros ganamos el partido. Nosotros tenemos, sin gastar un euro, dos fichajes de invierno fantásticos, Kegagui y Kaká. Otros han hecho antes, ¿no? Y los que han hecho antes era fantástico, era magia, era espectacular. Pero para unos es fantástico, para otros no es tan fantástico así. Y Cristiano tiene que vivir con esto, tiene que vivir con este tipo de situación porque es así. Pero quien hace esto no es quien quiera hacerlo, es quien puede. Casillas, Arbeloa, Sergio Ramos, Albioli, Marcelo, Canales, Benzema, 4, 5, 6, 7 y 4 más. Ya está. No, la Copa del Rey debe tener un significado más importante para los españoles. Hace el propio Pedro, lo entiende perfectamente y sabe que su dirección es aprovechar cada minuto que tiene para jugar. Y nada, perfecto. Y mañana español titular, 8. ¿Está bien? ¿Terminamos? Muchas gracias a todos. Gran euro, 9.